Me dicen Dara, tu jebo una mala me vino en su cara Yo soy el don Dara, o sea que yo soy la para de tu para ¿Por qué me comparan? Sabiendo que el loco se parece a nada Pao, pao, te borramos la cara, aquí estamos truchos, no estamos pa' amparar Me dicen Dara, tu jebo una mala me vino en su cara Yo soy el don Dara, o sea que yo soy la para de tu para ¿Por qué me comparan? Sabiendo que el loco se parece a nada Pao, pao, te borramos la cara, aquí estamos truchos, no estamos pa' amparar R del norte, tienen que ya que aman, que no me soporten Y también a la gracia que yo asuma, no dejes que lo aborten Yo soy pura y menos corte, con la corta cualquiera le ocurre corte Estoy claro que esto también es un deporte, me indudas que de esta mierda me deporte Soy un ciudadano, sicario del trap, y algunos son mío porque soy su papá Tu cuero quiere rapá, tu hermana quiere un papá, y yo loco por una vieja chapía Pero que no te están chapiá, ya, que no le hagas hecho el pachá Pa'l culo podía pa' rachá, ya, ya, ya Me dicen Dara, tu jebo una mala me vino en su cara Yo soy el don Dara, o sea que yo soy la para de tu para ¿Por qué me comparan? Sabiendo que el loco se parece a nada Pao, pao, te borramos la cara, aquí estamos truchos, no estamos pa' amparar Es que llama la Goya, dándole, 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 dándole duro a la olla Yo me hago rico con una cebolla, dime cuándo te joseado Alguien le ha dicho que está liquidao, montale que venga y que busque su kilo Y cuando frene llenalo de tío, con la beck en soda supero el suspiro O sea que 300 gramos en cada kilo Viste como yo lo piso, dinero del roof hasta el piso Del primo al último piso, yo me busco y nunca me cotizo Mita que el de donde sea dan piso, y me dan la noticia desde que aterrizo Me dicen dara, tu jebo una mala me vino en su cara Yo soy el don dara, o sea que yo soy la para de tu para ¿Por qué me comparan? Sabiendo que el loco se parece a nada Pao, pao, te borramos la cara, aquí estamos truchos, no estamos pa' amparar Me dicen dara, tu jebo una mala me vino en su cara Yo soy el don dara, o sea que yo soy la para de tu para ¿Por qué me comparan? Sabiendo que el loco se parece a nada Pao, pao, te borramos la cara, aquí estamos truchos, no estamos pa' amparar